Aplausos Mostraros que desde la escuela también se puede emprender. Este programa de innovación del Gobierno de Aragón nos alienta a desarrollar nuestras inquietudes de futuro. Nuestros deseos de crear algo nuevo y original. Nuestra forma de ver un mañana renovado y mejor. Gracias a esta iniciativa, de la mano del Instituto Aragonés de Fomento y del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, hemos despertado nuestras ganas de aprender emprendiendo. Y disfrutamos la oportunidad de trasladar nuestras ideas a la realidad. En una situación como la que vivimos, emprender es más que una posibilidad. Es una elección que puede dar la vuelta a esta situación. El poder trabajar de algo que realmente te gusta, de algo que has creado tú desde cero, no genera más que ganas y entusiasmo porque crezca. Y ese crecimiento no solo te afecta a ti. Influye en el entorno que nos rodea. Genera trabajadores con ilusión por desempeñar algo nuevo. Motivación por explorar sectores anteriormente inexplorados. Ambición por alcanzar metas que nunca antes se habían llegado a lograr. Los talleres realizados a lo largo del curso escolar nos enseñan que, si quieres, puedes. Y nos empujan a asumir la responsabilidad de que, si puedes, debes. El profesorado, que con tanta dedicación nos apoya, consigue que nos veamos en situaciones reales difíciles para aprender a saber salir de ellas y avanzar. No son solo ideas, son algo más. Y en el programa Emprender en la Escuela podemos vivirlas, sentirlas y verlas salir adelante. El emprender en la escuela no solo premia una idea ganadora. Apoya la filosofía de las personas emprendedoras del mañana, con la creación de muchas iniciativas. Y fomenta con ello el futuro de todos.